El primero de mayo se llevaron a cabo las sesiones solemnes de los 82 cantones del país, donde se realizó la elección de presidentes y vicepresidentes de los consejos municipales. En el caso de la zona sur, así quedó la elección. Pérez Celedón, Hans Cruz, Partido Unidad Social Cristiana. En el caso de Buenos Aires de Punta Arenas, como presidente, Froilán Castro, el Partido de Liberación Nacional. Corredores, José Bernabé Chavarría, del Partido de Liberación Nacional. Cotobrús, Andrés Lobo, Partido de Liberación Nacional. Golfito, Gustavo, Alonso, Mayorga, Nueva República. Osa, Alfredo Soto, Partido Republicano Social Cristiano. En comparación con los partidos que lograron la alcaldía, Pérez Celedón fue reelecto como alcalde. Jeffrey Montoya, de Unidad Social Cristiana. Mismo partido que logró la presidencia municipal. En el caso de Buenos Aires, fue reelecto. José Rojas, de Liberación Nacional. Mismo partido también con la presidencia municipal. Por su parte, Corredores, el Partido de Liberación Nacional logró la reelección de Carlos Viales como alcalde y también logra la presidencia municipal. Para Cotobrús, también los verdiblanco triunfaron en la alcaldía con Esteban Barrantes y la presidencia municipal con Andrés Lobo. Mientras tanto, Osa, el alcalde Alberto Col, es del Partido de Liberación Nacional. Y la presidencia municipal recayó en Alfredo Soto, del Partido Republicano Social Cristiano. Y por último, en Golfito, la alcaldía la ganó el Partido de Unidad Social Cristiana con Freyne Lara. Pero la presidencia del Consejo está en manos del Partido Nueva República. La toma de posesión de los cargos municipales representa un acto histórico para el régimen municipal, ya que es la segunda vez que alcaldías, intendencias y consejos municipales toman sus cargos un mismo día. Después de una reforma al Código Electoral que unificó las elecciones municipales, además del contexto particular que enfrentarán por la pandemia COVID-19, según Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, esta sesión tiene dos objetivos claros, tal como lo indica el Código Municipal. Se juramentó al honor de regidores y síndicos y además, muy importante, es que se nombró el directorio del Consejo por un periodo de dos años. Reconocen que esta es una toma de posesión de los cargos que fue muy particular y que representa un gran desafío para las nuevas autoridades, ya que inicia en su periodo en medio de una emergencia sanitaria y una recesión económica. Culminamos una fiesta democrática en nuestros 82 cantones, donde se han elegido los directorios en nuestras municipalidades y se han juramentado tanto alcaldes como regidores. Pero además, se conforma ya la Municipalidad de Río Cuarto, que es el nuevo cantón de Costa Rica. Le damos desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales una felicitación a todas estas más de 6.000 autoridades locales que hoy inician un nuevo mandato. A la vez, hacemos un llamado a la ciudadanía para que no los dejemos solos, para que los acompañemos, sobre todo en estos momentos de crisis mundial, en estos momentos en que esa solidaridad y ese acompañamiento para la buena gobernanza en nuestros territorios es primordial. Cabe indicar que ninguna mujer fue electa ni como alcaldesa ni como presidenta municipal en los seis cantones de la zona sur.